yo el franquete y aquí está apoyando pero y por qué y usted qué y aquí está apoyando a los toros y usted yendo que y aquí está apoyando a los toros jordan usted qué y aquí está apoyando pero y por qué sí y porque si ya ustedes perdieron porque están apoyando ay 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 ángel y usted en la causa ven acá yendo dime que tú eres y soy ahora todo yo soy enemigo ok está bien bueno eso lo dicen ellos